qué tal mis queridos amigos guariqueros del perú y del mundo bienvenidos a otro riquísimo vídeo nos encontramos en el distrito de barranco exactamente en la plaza principal miki ahí está que se cuela mi toma hay bastante gente y movimiento está el clima está medio fresco no está haciendo mucho calor pero qué hacemos acá miki en hace poco estuvimos haciendo unas cosas en el distrito y decidimos ir a almorzar a chefton que es uno de los chicos que a nosotros nos gusta un montón y mayormente cuando nosotros vamos siempre pedimos como que platos a la carta vemos como una entradita chifita como para poder compartir pero estuve revisando la carta y en la última hoja que creo que casi como yo revisé yo me di cuenta yo me dijo el mismo la opción de menú y una que ahorita no recuerdo exactamente el precio pero para usar un menú y en barranco y chifa el chifa chéfton lo vimos bien pedimos ambos cada de ambos diferentes opciones y la verdad que viene bien contundente estuvo bueno así que le digo pancho bien a buen precio claro que sí me gusta yo pancho hay que hacerle un videíto para ver contando un poco más las experiencias y de pronto pedimos todas las opciones de menú que hay y aquí estamos no sabemos si que el dueño los administradores nos van a colgar porque estamos dando el secreto peor el secreto mejor guardado en la última hoja así que ojo de que tiene sus días y también su horario así que todos se lo vamos a juntar allá vamos vamos nos ha tocado el segundo nivel ojo amigos de que como han podido ver en las imágenes de apoyo el primer piso tiene tres mesas nada más un poquito más que tienes sino 45 meses y acá también más o menos no es que tenga un montón de meses listo amigos ya estamos acá ubicados justamente como les he mostrado el lugar no es tan amplio que digamos aproximadamente tiene unas 10 mesas y aquí está la carta justo lo que comentamos al inicio del vídeo este que son todas las opciones todas las opciones también se me pega la mano mira aquí hay un plato que particularmente a mí me encanta y estoy un poquito ahí como que medio confundido entre el taipa y el kaité mira el taipa hay platos personales de 35 también el chihuahua estos son los platos a la carta que más o menos para ver los precios justo lo que les comentaba que hay el taipa que hay el mediano de 45 49 con 50 y de 88 que es grande yo me imagino si es grande si el mediano es súper está bien taipa imagínense el grande debe ser una súper cuenta pero pero quería comentarle algo algo curioso y acá está el kaitén a la planta que es algo parecido también parecidos y también algo un dato curioso es que este es uno de los chifas favoritos de mi viejita mi mamá se viene desde los olivos hasta aquí a barrancos para comer le gusta el taipa pero está un poco un poco confundido entre cuál es la diferencia entre el taipa y el kaitén ahí voy a preguntar porque debe haber una diferencia así es pero ambos vienen en una plancha así es súper potente ahora sí me dime qué querías que querías decirme para lo que me venía entonces bueno le estaba mostrando un poco de la carta amigos que son son las opciones de menú 1 2 3 4 5 opciones que te parece ya bueno acá para que lo puedan ver amigos ojo de que sólo es de lunes a viernes de 12 a 5 así es amigas y que incluye puede ser guantán frito o sopa guantán pero también hay el lomo saltado que está 25 eso tiene como que ya un poquito más mira que te parece para no sé que pedimos el canú guantán chico cae y lo que probamos este día fue el lomo saltado y el canú guantán así es amigos vamos a esperar y salieron las entradas como hemos pedido tres menú hemos decidido en pedir dos sopas de entrada y un guantán tu pancho cuando vas a un chifa qué es lo que pide guantán o sopita bueno yo sí soy team sopa guantán así si tú yo también sopita así sea verano o invierno igual le meto algo caliente ustedes amigos en los comentarios déjenos qué team son algo que nos sorprendió el día de nuestra visita es de que mayormente cuando tú pides un menú no sólo en un chifa sino también en otros en un menú sea criollo o marino es de que como que la entrada es algo a veces te dan como que cuando vas a una cevichería te dan chilcano sin pescado o sopa sin presa o un hueso te da un hueso pero mira algo que nos sorprendió es de que aparte que te viene dos guantanes relleno viene carne algo que es muy difícil y lo curioso es que te viene con una alita así que eso puntazo pero antes de seguir como es hora del almuerzo ya me estoy muriendo de hambre hay que de la aprobación a ver a mí que para la prueba no solamente en cuyo mi hija también hay chancho no creo sorpresa justo lo que la molestaba a la mesera le decía ojo de que bueno están viendo grabar no creo que no metan ya para así que si es que ustedes vienen y le dan menos carne o le dan menos de frente muestran el vídeo y ahí metan depresión pero hasta ahorita está muy bueno bien amigos y vamos a probar la lista bueno es la primera vez de que voy a un chifa y me dan alita dentro de un caldo guantan y bueno en realidad el guantan no soy tan no me gusta tanto tanto de pedir de entrada como les comentaba hace un momento pero lo que sí me gusta bastante destacó es el saborcito del tamarindo a ver miki vamos a ver relleno relleno pero muerto dale una mordida mejor hay relleno hay relleno y son tres son tres en creo que en los demás chifas te dan uno al macro y eso todo frío y sin relleno no sé pancho sé que te pasa lo mismo la misma sensación yo creo que la vez ha querido un chifa y voy a tomar el sopita guantan y me dan de pronto cubierto así de a la cuchara normal a tu vez eres así sí no sé pero ya creo que es psicológico que no se siente de que lo siento un poco más rico cuando me dan ese tipo de cucharas y latino bueno igual en yo normal no pero yo creo de que igual lo sea el tema de material no es que como que te da la sensación que estás en un chifo pues no es como que si ya le meto cuchara es como si estuviera comiendo algo más criollo pero esto le da la sensación que estoy en un chifo algo algo oriental y que tal la sopa guantan está che justamente la misma proteína que le da sabor tiene chanchito pollo y este está rico amigo si no me que me está diciendo falta el limón pero he visto justo es que yo creo que yo creo que ahí sí no creo varios de ustedes no me van a dejar mentir de que tanto así de que ha sido por ahí como debate en nuestra cuenta de instagram que haciendo un paréntesis súper rápido por favor síganos en todas nuestras redes sociales por ahí se suscriben a este canal comparten comenta para nosotros nos ayuda un montón y justo hace poco fuimos a un chifo y nos dieron limón porque mayormente ahora te dan limón en un chifo yo le dije pancho que raro de que tú le metes limón por ejemplo tú le metes limón a tu sopa guanta no no ya pero si te ponen el limón ustedes que dicen amigo yo no yo le meto este acá un poquito de silla o salsa de soya pero limón ya como que me ahorrar viendo si no pero hay opciones de mi barrio de la carpa de la carpa así que ahorita vamos a terminar de probar las entradas y vienemos ya salió el plato de fondo amigos justamente con lo que les comentamos viene bien servido bien taipa y este es el calú cuantan cierto yo yo en realidad yo siempre pido me gusta el tema del dulce del agridulce es el no sé que no sé de repente ustedes también le pasa lo mismo que siempre cuando van al chifa ya tienen su plato este su plato favorito o lo que siempre piden en chifa no en este caso mickey siempre pide calú cuantan que es el dulce que es el dulce que es el dulce y este es el bueno no sé y este es el chihaukai que es el ensalado ahí siempre hay esa confusión el dulce salado chihaukai es dulce o el salado el tipo de calle también no creo que nunca va a saber si que es dulce o salado mejor le pregunto a la señorita que tiene y aquí hay una opción ya un poco más que yo pero esa vez que hace unos días que vinimos cambiamos el arroz blanco por chaufa pero te cuesta 3 soles más vamos a probar el chihaukai chihaukai provechito amigos mi plato favorito es el bien el taipa o el kaite o el pollo con verdura pero esta vez he pedido el chihaukai está bien rico el pollito pollito empalizado con esta salsita no es dulce es salada y esta combinación de este puñito es muy rico con el arroz chaufa tiene trocito de chanchito chanchito y pollo está bien rico oye está bien si yo justamente conversamos entre nos pete para mí es un golazo de que uno de los mejores chifas de barranco para nosotros para nosotros era venga estas opciones de menú no así que si están por barranco esta es una muy buena opción a mí dice que de repente salen como tu mamá que se viene desde los olivos para que vean si no tiene cherry amigos y a mi mamá le gusta y hace cola a veces mi mamá me estoy viendo a barranco me dice a dónde a comer mi chiquita entonces ella es una cliente recontrafiel pancho sabe que yo le voy a meter de una vez porque está que se enfría y da mucho hablar un poco de chicha salvo 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 amigos sabes que voy a comprobar en ese día que vivimos clásico aparte de la piña y de las proteínas ese día si iba a reclamar porque no había huevito de cornice y dije de repente se han olvidado por ese día pero estoy revisando y no hay huevito de cornice es menor pero qué le cuesta un huevito creo que 25 centíos eso es lo que tú crees si no todo está caro mira chancho piña tres guantanes verdes hay pollo arroz también viene con trocito de chanchito y de pollo y los guantanes si vienen rellenos así que de una vez el momento de la aprobación está muy bueno está muy rico ya no sé pero muy aparte de las proteínas del guantán yo creo que uno de los ingredientes que juega un papel importante para mí es el tamarindo ya porque los lugares que te dan como que bastante proteína te viene bien contundente pero es el sabor del tamarindo que es la salsa que que se mezcla con todos con todos los ingredientes después de que demasiado dulce o no sé pero siento un sabor bien agradable o medio no es tan dulce porque prácticamente dulce dulce pero a mí me empalaga con el salado con el arroz y también viene chanchito o es solamente pollo y bueno en realidad como siempre le decimos en nuestras recomendaciones en realidad es a título personal sabemos de que aquí en barranco creo yo hay dos chifas de que como que están ahí como que a la par hay platos que me gustan de otro o de otro chifas que está muy cerca y hay platos que destacan bastante en este lugar ya pero la opción que le estamos dando del menú para mí es un golazo y por último vamos a probar el lo mismo amigo aunque ya hemos probado hemos hecho un recorrido de cinco lugares de comerlo hemos saltado y además probaste lo mismo aunque esa combinación hubiera me hubiera gustado que sea con arroz chau si pero ya hemos dicho no sea más tres soles si pueden pedir no nos hemos olvidado de pedirlo y ahí está bueno amigo mire chécame que tiene bastante pollo bastante carnecita papa o sea está rico está bueno este lomito amigo está jugoso el término de cocción tiene bastante carne tiene su toque ahumadito y el salteado o sea no tiene nada que envidiar a nuestros cinco lomos que hemos hecho o que hemos este un hecho es el recorrido de cinco lomos donde comer en lima sino pero yo me este yo me pediría otras opciones porque no porque es el lomo no es tanto que va a un chifa claro pero este tiene la técnica pues no de los chifas que es el salteado pero si no yo le pediría nuevamente repito con chau pero bueno amigos entonces aquí le dejamos una muy buena opción en barranco como han podido ver también hay platos a la carta y ojo nuevamente lo recalcamos los menús solamente lo encuentran de lunes a viernes a partir de las 12 hasta las 5 de la tarde ojo amigos o como no van a decir vienen a 7 y quiero comer menú no amigos no les van a vender y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales en instalar tiktok y sobre todo suscribirse al canal al canal y con otros será hasta la próxima y también déjenos ahí en los comentarios su sugerencias o recomendaciones de repente hay otras opciones de lugares donde comer menú pero así que sean buenazos pues amigos no que mi barro es más barato o que también pero que sea bueno ya sin nada más chau chau